Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importa a ti que ella no siente nada Ya no te haga la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Tengo mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na Pa' ver si te veo pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebana boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que me llevo a llenar ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Darme la cebana boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar No, 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 no. ¿Vamos, esto? Saludos, muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Cuando uno está tomando, la palabra no me despegué Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón si algún día borracho Hoy te pido perdón si algún día borracho Y no te había suspirado Y no te había suspirado La miré, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Bailando sola El despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Desconocidos Sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Dos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Manuel Turizo Julián Turizo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero me diga que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo sé buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Uh, uh, uh Uh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Y yo te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita Nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgraciada Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío No quiero mirar más nada Y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolígola, tú eras arleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos puertas que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón y por ti yo voy con los sogros Voy a barte a comer lechón Hija el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, asume y ascienda Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Ella tiene chichi Te quedó fino, Kino Dan Talamovic Charlie Way El guayna, 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 guayna El guayna El elugan que no puede fallar Pa' que vayan pa' la discoteca A menear El menor El chorichorichori El chorichorichori Mamarre, 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 mamarre Vos te iban a enamorarte Pues podés enamorarte Te digo que ese es la bura No me quiero enamorar Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Compidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tuya es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Compidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Compidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Compidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Cupido tiró la flecha y la acabó Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejó libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sé es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo si acabo Nada es eterno buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo si acabo Ni me debes ni te dejo si acabo Nada es eterno buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo si acabo Ni me debes ni te dejo si acabo Nada es eterno buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo si acabo Nada es eterno buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ay no me debes ni te dejo Pibeca la tu No me debes ni te dejo Ay no te dejo No me debes ni te dejo Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola Somos amantes inocentes De lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola ¿Por qué no son ellos para juzgarnos? ¿Por qué no son ellos para juzgarnos? ¿Por qué no son ellos para juzgarnos? Sé que suena un poco loco Amantes Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por unas horas Crazy, crazy Bye bye Dímelo Juancha Original Eve Mami No, no, no Listo, chicas, todo por hoy. De una, chao. 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 Y ahora acabamos la gala. Bueno, pero es de hoy. Pero no es que sabía que es para la gala. Se que tienes un superpoder. Se te nota que te sabe mover. Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver. Uno nunca sabe, no. Rompe tu carrera, mujer. Tírame un latigazo, baby. No soy adivino, pero te mueve divino. Y yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo quieren. Sa, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, sa. Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren. Sa, 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 ey, mm, sa, sa, ey, mm, sa, sa, sa. Tu cuerpo, mi body, yo. Ay, qué rico, no quiero que pare, no. Ay, morena, dime, por Dios. Tú no acabo, dime si voy yo. Vamos darle hasta abajo, hasta que se rompa el bajo. Baby, mueva todo lo que trajo. Hoy estamos de fiesta, no le trajo. Ya te diste cuenta que si subo no le bajo. Mami, hasta abajo, hasta que se rompa el bajo. Baby, mueva todo lo que trajo. Hoy estamos de fiesta, no vale el trabajo. Ya te diste cuenta que tu cuerpo, mi cuerpo va así. Sa, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, sa, sa. Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren. Sa, 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 ey, mm, sa, sa, ey, mm, sa, 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 sa. Sé que tienes un superpoder, sé que no sé que te sabe mover. Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver, pero uno nunca sabe. Rompe tu playera, mujer. Tírame un latigazo, bebé. Oh, no soy adivino, pero te mueve divino. Y yo sé que tu cuerpo, mi cuerpo quiere. Jelly, me encanta cómo suena. Eso está quedando brutal. Ese final me encanta, tiene todo el poder. Muy buena esa, Jelly. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número logré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, casi te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar. Aún no lo hago, es complicado. Con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Y te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran, no. Éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pidele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo, ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando por las calles que me besaste. O viendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Manuel Torizo Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada. Me importa a ti que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Oye, me va. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele. Y cuando está doliendo, puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la burratera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero. Que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día. Aunque pase un año, no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría. Vive en mi mente y no paga esta día. Ay, sana que sana. Hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos. Entonces ven y dame un beso de espana. Y esperando el fin de semana, na, na. Pa ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más. Como aquella noche en semana. Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme la ceboa a la mundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar. ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor. Así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pega más duro que el reggaetón. Se te nota al gimnasio. Cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio. Pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo. El amor duele cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Vamos. Listo. Salud muchacho. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme guardado. Los besos que no te di, que lo hubiera robado. Extrañarte me tienes con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. No te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré, la miré. Solo las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras. Menos que yo te olvide, cuando no estás tomando, las palabras no mides. Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer, por ti mujer Salud Bailando sola, bailando sola Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Y si quiere después nos enamoramos Y vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Afilia a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traes Que te quedó grande la bichota Tu bebé te fue No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Tú eres de coge Barranquilla me da yo Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan Si me preguntan por ti Oh 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 Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh 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 Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, diré que no es cierto Que duele por dentro No quiero que no estés conmigo Te quiero conmigo muerte Te miro, me miras Y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que no te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Bailando sola El despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Y así se fueron las horas Y así se fue la oportunidad de que yo te había Y así se fueron las horas, un par de horas